Más importante de la ciudad que son precisamente los temas de vida, estas crisis ambientales que hemos tenido en el Valle de México representan un problema de salud muy grave. Y ellos mismos lo afirman, 22 mil muertes ligadas al problema de la contaminación. En el cuarto constitucional, primero quiero decirles que presenté un punto de acuerdo esta semana, que lamento muchísimo que la Comisión Permanente no lo haya tocado. Un punto de acuerdo precisamente referente a los verificentros. El derecho cuarto, el cuarto constitucional, nos habla de nuestros derechos a la salud, a un medio ambiente sano y también al agua. Y quiero decirles que, darle los datos de que al 30 de junio que termina esta crisis ambiental, las cuestiones emergentes y la aplicación del hoy no circula, los datos son los siguientes. Tuvimos 31 días buenos, 38 regulares, estoy hablando de la calidad del aire, 97 malos, 15 muy malos y uno extremadamente malo, sobrepasando los imecas de Beijing, que tanto criticamos. Entonces, esto es muy importante. Ahora que entra la nueva norma emergente, 167 semanal 2016, les comentaba, desde el año pasado advertí la crisis ambiental. Y en entrevistas posteriores les dije que era un parche y no entiendo el porqué el gobierno federal no se pone de acuerdo correctamente con los integrantes de la megalópolis y antes de abrir los verificentros, pues deben de ser inspeccionados y vigilados. Lo que estamos pasando con la vergüenza de que cada 10 verificentros, 8 no han pasado. Este tema es sumamente importante y tenemos un problema muy grande. Qué bueno que dieron una prórroga porque ya basta que el ciudadano esté cargando con todo. No podemos permitir que el ciudadano reciba una sola multa por cuestiones de la autoridad. Decirles que hay muchas normas, está la norma 041, la 042, la 045, la 050, todas de Semarnat, que hablan precisamente de las emisiones a gasolina, a diésel, a gas LP, a gas natural y que nosotros tenemos que estar pendientes. Esta es una más, este es otro parche más de esa estrategia ambiental y solamente el no aceptar que dejaron de aplicar un programa muy importante hace más de 10 años que se llama ProAire. ProAire, deben de verificar 5.5 millones de vehículos y tienen que cumplir con todas esas normas. ¿Y qué estamos pidiendo en el punto de acuerdo, compañeros? ¿Qué estamos pidiendo en el punto de acuerdo? Esto es muy importante. En el punto de acuerdo estamos pidiendo esto que ya se dio, las prórrogas. Qué buenos señores, que dieron una prórrogas y que acepten su responsabilidad de no estar correctamente estos verificentros. En el segundo punto estamos pidiendo que también los otros estados que conforman la megalópolis apliquen lo mismo. En Morelos la verificación se cayó, está cerrada. En los 117 verificentros del Estado de México, quiero saber y que me diga la profepa cuántos han inspeccionado y cómo va. En los 67 de aquí, ya les dije los números, está difícil. En Puebla, que me digan en Tlaxcala, que me digan en los otros estados, si no, no vamos a poder con esta crisis ambiental. Estamos pidiendo, si queremos terminar con la corrupción, aquí hay dos sistemas. Lástima que no dejaron pasar las cámaras para que vean ustedes el diagnóstico a bordo que se aplica a los vehículos del 2006 en adelante, o sea, hasta los nuevos, y luego les aplican el otro sistema viejo, el del dinamómetro, el que tienen que pasar dos. Y eso es lo que están haciendo las grandes filas, pero eso es también lo que propicia la corrupción. Y eso queremos nosotros y estamos pidiendo en el punto de acuerdo que solamente se pase el OBD2, que le llaman, y dejar del 2006 en adelante que no pasen la segunda parte de la verificación, que es precisamente la verificación a la antigüita, como se hacía. Y quiero pedirte, Mariana, que la semana que entra podamos agregar un punto a este acuerdo, a este punto de acuerdo, donde diga que solicitamos que todos los que laboren en los verificentros tengan exámenes de confianza y que sean aprobatorios. Esto es precisamente para combatir la corrupción. Muchísimas gracias. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina, al momento son 59 los verificentros que ya están operando y que ya están bajo la nueva norma emergente de verificación vehicular. ¿Usted sabe si esto está ocurriendo? ¿Usted es como la comisión encargada del medio ambiente? Bueno, no estamos encargados de eso. Los encargados son ellos y los resultados que han dado son pésimos. Las medidas, otro parche que avienta el presidente de la República, en, por ejemplo, plantar 18 millones de árboles, cuando solamente en el tren que viene de Toluca Observatorio derribaron más de 10 mil, que pudieron evitar, por supuesto, y que en Xochimilco para construir un centro comercial derivaron más de 300 y así sí me voy mencionando cada parque. Aquí el asunto es precisamente que antes de abrirlo, la Profepa debió de haber revisado, junto con la Secretaría encargada del Medio Ambiente, todos los verificentros para evitar molestias al usuario, para evitar molestias precisamente al conductor. Y que deben entender Miguel Ángel Mancera y todos los de la megalópolis, que tenemos que tener un transporte eléctrico masivo, público, conectado. Porque la mayoría de las personas, por ejemplo, del estado que trabajan aquí en Ciudad de México, vienen de otros estados. Entonces tenemos que tener eso. En la medida que tengamos ese transporte eléctrico cómodo, eficiente y seguro, mucha gente dejará de usar el carro porque no quiere pagar parquímetro, porque es lo que tarda en estacionarse, etc. Senadora, también preguntarle, en términos de lo que ha representado el papel de la Comisión Ambiental de la megalópolis, que justamente había sido un órgano creado para facilitar esta gestión y esta coordinación, y que todos entraran parejos en términos de lo que tenía que ser el programa de verificación, ¿qué opinión le merece el hecho de que por un lado Morelos se hace para atrás y por otro lado la Comisión Ambiental de la megalópolis al final pues tampoco puede tener esa inercia de exigir toda la aplicación simultánea? Lo que siempre dije desde un principio, fue creada políticamente y no fue creada técnicamente precisamente para dar solución al grave problema que tenemos como megalópolis. No puede ser que ahora que bajen el financiamiento, que viene en una de las medidas del presidente, ahora todos iban a querer ser parte de la megalópolis, pero a la hora de cumplir, algunos sí quieren ser parte de la megalópolis. Insisto, mientras la megalópolis sea un organismo que fue creado políticamente, no va a funcionar. Y los técnicos que los tenemos y las instituciones que las tenemos, y las tenemos fuertes, y que tienen representación a nivel mundial y ética, no los dejan trabajar. La Comisión tiene que ser técnica. Y la salud de los mexicanos y mexicanas es el primer punto. ¿Dentro del punto de acuerdo que se está proponiendo es manejar el OBD solamente para vehículos 2006 y no tomar en cuenta la prueba de dinamómetro? Lo que queremos es que sea una sola prueba. O sea, para los vehículos nuevos, para los que tengan su computadora. A ver, ¿qué es lo que garantiza a un vehículo que sus emisiones se supone que deben de pasar? Pues precisamente la tecnología de lo que está formado. Y uno de ellos es el sistema catalizador. Que el sistema catalizador, precisamente su función y de lo que está compuesto, hace que las emisiones tengan una reducción muy considerable. Entonces, si lo pasas a ese sistema moderno y luego lo pasas al sistema viejito, las filas son interminables. Uno u otro, en mi opinión y en el punto, hablo de que ese tipo de vehículos tenga solamente y evitar la corrupción, porque la corrupción se puede dar en la segunda prueba, no en la primera. En la primera no. El tema del asunto de los exámenes de control de confianza, ¿cómo se tendría que ejecutar o implementar en los verificentros? Igual. O sea, la secretaría encargada, o sea, ahí en la cuestión, pero yo hablo de todos los verificentros, o sea, hablo de la megalópolis. La secretaría técnica de la megalópolis tiene que designar dónde se pueden realizar, igual que los policías, exámenes de confianza, donde garantice que los funcionarios que trabajan aquí están a prueba de fuerza. A ver, senadora, pero todos los automóviles. Me gustaría a mí hacer algunas consideraciones. Primero decir que el día de ayer en la Comisión Permanente pretendíamos presentar este punto de acuerdo. Por supuesto, para Acción Nacional era muy importante el que se discutiera el día de ayer. Lamentablemente no llegamos al apartado de puntos de acuerdo, esperamos hacerlo la próxima semana. Por eso quisimos hoy que ustedes nos acompañaran a un verificentro, ver cómo se opera en un verificentro. Bueno, nosotros buscar la verificación del mismo, ya esperamos, esperaremos aquí, pues alrededor de 15 minutos, ya por lo menos llevamos 10, para ver si pasa la verificación o no pasa la verificación. Lo complicado ha sido que los ciudadanos se han visto en problemas en los últimos días. Se hace una prórroga para todos aquellos que tienen el color amarillo, pero la prórroga se está haciendo en la Ciudad de México y no en los demás estados de la República que sí se están viendo afectados. El ciudadano que hoy se ha detenido por un policía, pues estará pagando alrededor de 2.500, pensando en lo que paga por la verificación y por la multa, además de ir al corralón. Esto es lo que no queremos que ocurra en nuestra ciudad. A nosotros nos compete hoy hablar sobre la Ciudad de México. Es un problema que estamos viendo, es una queja que estamos viendo, a través de la página de internet abrimos un micrositio en donde la gente puede denunciar lo que está ocurriendo en los diferentes verificentros. Aquí también hay que comentar lo que ha estado ocurriendo también por parte de los verificentros. Como no se sienten con la capacidad de resolver, no se sienten con la capacidad de que pasarán la prueba de la Propepa, sobre todo, pues muchos de ellos decidieron cerrar. Por lo tanto, hay muy pocos lugares para que los capitalinos vayan y verifiquen su automóvil. Yo sí veo muy lamentable por parte del gobierno de la ciudad, y hemos estado insistiendo, y en esto la senadora Silvia Garza y la de la voz, hemos hecho mucho hincapié en la mala calidad del aire que se tiene en la ciudad, la política pública tan desatinada que se ha hecho, que se ha implementado en la Ciudad de México. Y digo desatinada porque han sido ocurrencias de la noche a la mañana, deciden que hoy no circulan estos coches, hoy no circulan las motos, bueno, mejor sí, mejor mañana no. Entonces ha habido muchas inconsistencias en la política ambiental implementada por el gobierno de la ciudad. Yo sí quiero destacar, y lo estaremos diciendo en la máxima tribuna, primero, las autoridades, soy una convencida de que deben llevar a cabo acciones tendientes a que la ilegalidad en la que operan los verificentros, pues no impacte negativamente a los ciudadanos. Sabemos que no son todos, pero sí son muchos de nuestra ciudad. El ciudadano es el que termina siendo la víctima, es el que termina pagando los 2.500 pesos, el coche al corralón, y la molestia de padecer esto cuando hay tantos problemas en nuestra ciudad. También resulta increíble que la semana pasada ya había días, hubo días en los que en toda la ciudad solamente se abrieron al público entre cuatro o cinco verificentros. Díganme ustedes cómo se va a dar abasto la ciudad solamente con cuatro o cinco verificentros. La no apertura de los verificentros, pues ha provocado que miles de automovilistas que buscaban lugar para verificar las emisiones de su vehículo, pues quedaran sin hacerlo, o hicieran pilas de muchas horas para poderlo hacer por los pocos lugares abiertos. Entonces sí insistimos en la parte de ser mucho más sensibles con los ciudadanos. Y ustedes recordarán, de la noche a la mañana se tomó la determinación de la norma, pero ojo, no se checó si estos lugares eran capaces o no de poder atender a la gente, de poder revisar cada uno de los vehículos. A pesar de las múltiples inspecciones que se tuvieron por parte de la Profepa, los equipos y sistemas de medición, ojo, no hemos visto acciones tendientes a combatir la corrupción. El factor humano es muy importante. Hemos insistido siempre, y ahorita alguno de ustedes de manera simpática decía, bueno, iban a pagar un poquito más por dar el brinco, el famoso brinquito que se da en los verificentros, por supuesto que no, nosotros estaremos a la espera de si pasa o no el automóvil, pero no ha habido acciones tendientes a combatir la corrupción. Qué bueno que haya grandes máquinas que nos ayuden a medir los diferentes puntos para poder verificar el automóvil, pero el factor humano es determinante. Sigue habiendo corrupción y no se está haciendo nada para combatir la misma. Pues yo les diría, y por supuesto sumaremos lo expuesto aquí por la senadora Silvia Garza, para que se hagan los exámenes de control, de confianza. Me parece fundamental. Necesitamos a la mejor gente en los verificentros, a gente que no permita por ningún motivo que se le pague un poquito más para poder dar el brinco, y además depende del verificentro de la ciudad, porque te pueden cobrar de entre 150 pesos hasta 450 pesos, o incluso algunos decían que para pasar el brinquito, para dar el brinquito, bueno, tenían que pagar hasta 500 pesos. Es la parte que no podemos permitir, tenemos que estar hoy del lado de los ciudadanos, ver de qué manera se le facilitan las cosas a la gente, ver de qué manera también la gente siente la tranquilidad, que a partir de estas verificaciones que se supone están mucho más vigiladas, mucho más controladas, a partir de estas verificaciones cambia la calidad del aire. Lo que la gente quiere ver es que la calidad del aire mejore en la ciudad, que los índices de contaminación bajen, porque hoy desafortunadamente hay mucha gente enferma por la mala calidad del aire, hay mucha gente cansada por la mala calidad del aire, hay mucho tráfico y siguen llevando a cabo políticas públicas tendientes al uso del automóvil, incentivar el uso del automóvil en lugar de desincentivar el uso del automóvil y ver de qué manera le apostamos mucho más al transporte público masivo en la Ciudad de México. Quiero nada más mencionar algo muy importante al gobierno federal. Fíjense, en una de las medidas que anuncia, habla de que la Secretaría de Hacienda financiará a través de NAF, Ibanobras y Jondín, 11 mil millones de pesos. La materia prima es mala. Pemex irresponsablemente no cumplió la norma 086 y se ampara en el 2009, precisamente para no producir gasolina y diésel, un trabajo en azufre. Y no hace las inversiones que en su mismo plan de inversión, ahí está, y hoy anuncian 11 mil. ¿Por qué, licenciado Peña Nieto, presidente de la República, por qué no arreglamos el problema de raíz? Y en lugar de que Pemex esté comprando plantas de fertilizantes quebradas, que huelen a corrupción, no se invierte el dinero precisamente en las refinadoras del país, que tenemos seis, para generar la gasolina y el azufre al 100% de la gasolina y el diésel, al 100% ultra bajos en azufre. Y quiero decirles que estas medidas siguen siendo igual que la norma de la CRE 016, discriminatoria. Aquí, en el país, tenemos mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Ustedes son los mexicanos de primera. Para ustedes sí habrá medidas especiales. La CRE le pone una norma a modo a Pemex, de tal forma que a ustedes se les respetará. En el 2018, el diésel 15 partes por millón de azufre. Pero para el resto del país nos estaremos fletando 500 partes por millón. Esto es discriminatorio, señor presidente. También las medidas de inversión. Habla de invertir 150 millones para el monitoreo del aire. Quiero decirles que hay 500 ciudades que tienen monitoreo de aire, donde no tienen un quinto y no lo pueden hacer. Tenemos un pésimo monitoreo del aire de todo México y donde no es la Ciudad de México la que sale con más índice de contaminación. Está Toluca, está Monterrey y está Guadalajara. Gracias. Bueno, vamos ya por el automóvil. Parece que sí pasamos la verificación. Vamos a ver. Parches, parches llenos de opulencia, parches que pudieron evitarse. Por ejemplo, la profepa, junto con las autoridades aquí de la Ciudad de México y de la meganópolis, pues verificar primero y que todos estuvieran excelentes ya al 100 y luego ya abrir esta nueva fecha. Está estipulada donde todo, pero aquí es puro parche. Quiero decirles que... Pero me gustaría preguntarle, si es correcto que el verificentro extienda la prórroga hasta que no estén funcionando, operando bien al 100% todos los verificentros? Bueno, es que la norma tiene una fecha de entrada y el problema no es el ciudadano, el problema es la autoridad. Sí, pero se extendió 15 días la prórroga. Debe extenderse más hasta que estén operando bien al 100% todos los verificentros. No, son 15 días y deben de estar regularizados, pero todos. Hablo de la meganópolis, no solamente hablo de la Ciudad de México. Aquí el asunto es que la autoridad sigue parchando la estrategia ambiental. Es a base de parches. Y qué bueno que fueran parches buenos. No funcionan esos parches. Aquí el asunto es que no se vea perjudicado el ciudadano, que nada tiene que ver en esto. Y que, insisto, todo ese dinero que va a bajar el gobierno federal a invertir en el transporte público, que sean el transporte público masivo, eléctrico, moderno, eficiente, confiable, seguro, rápido. Y que esos 18 millones de árboles de los que hablan, por favor, por favor, presidente, les suplico que los técnicos elijan las especies que plantar. Porque tenemos especies que no deben de ir. Y que la política, tanto de la Ciudad de México como la suya, es estar derribando árboles por cualquier obra. Ejemplos, el tren Toluca Observatorio, más de 10 mil árboles. Xochimilco para la construcción de un centro comercial, más de 300. Santa Fe. Y así nos podemos ir enumerando muchísimas cosas. Yo quiero decir algo. Es muy importante señalar que desafortunadamente, y lo hemos dicho desde el principio, la política ambiental ha sido una política ambiental improvisada. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra cosa, dependiendo de lo que comenten los ciudadanos, el gobierno pareciera estar tratando de beneficiar a veces incluso algunos grupos o perjudicar a otros. Para la política ambiental sí se necesita estrategia, tener a la mejor gente tomando las decisiones, cosa que no ha ocurrido en el caso de la Ciudad de México. Concretamente con la Secretaria de Medio Ambiente, no ha ocurrido que la Secretaria de Medio Ambiente esté tomando las mejores definiciones o a lo mejor alguien más está tomando las decisiones en cuanto a política ambiental se refiere en nuestra ciudad, lo cual me parece completamente delicado. Lo que es increíble es que hoy estemos hablando de prórrogas, que hoy estemos hablando de que automóviles del año 2017 no están pasando la verificación. Me resulta muy complicado pensar que automóviles de los últimos años no pasen la verificación. Y que un automóvil del 2011, perdón senadora, pero un automóvil del 2011 pase la verificación sin ninguna bronca, obviamente y sin pagar un centavo por dar el brinco, como muchos terminan pagando por necesidad, por desesperación, porque ya no saben qué hacerle al coche, porque no pasa la verificación y termina el ciudadano cayendo en este círculo vicioso de la corrupción, la corrupción que tanto nos afecta y hoy nos afecta también con el tema del medio ambiente. Y nos afecta a todos, porque todos terminamos respirando el mal aire puro de esta ciudad. Senadora, lo ideal es que se suspendiera el programa hasta que no se corrijan todas sus partes. El problema es que antes de implementar esta norma emergente debieron haber revisado cada uno de los verificentros de la Ciudad de México y de la megalópolis, de la megalópolis, debieron haber verificado cada uno de ellos, ver si se cumple o no se cumple con lo que tienen que cumplir y ojo, a partir de eso, ver también cómo le hacemos para que sí cumplan, cómo le hacemos para que estén en orden, en regla y puedan recibir a miles de automovilistas de la megalópolis. Entonces, lo preocupante es que primero implementan la norma emergente y después se ponen a verificar si los verificentros son adecuados o no son adecuados. Y obviamente, el dueño del verificentro, ¿qué hace? Oigan, ¿saben qué? Yo mejor cierro el changarro, no me voy a arriesgar a que me vengan a clausurar. Y son 67. Por eso, pero tenemos que aguantarnos. Bueno, pues lamentablemente, lamentablemente, ¿Ustedes qué pedirán? ¿Qué harán para que esto? Nosotros, ya estamos, estamos, claro que estamos pidiendo y por eso estamos presentando un punto de acuerdo y nosotros estamos, desde el principio estábamos a favor de la prórroga porque no era posible que los amarillos se vieran afectados, literal, los amarillos, que, qué cosa, ¿verdad, senadora? Que los amarillos se vieran, se vieran afectados por culpa de una norma emergente mal implementada. Entonces, en este momento, ¿qué tienen que hacer? Lograr que los verificentros de la megalópolis funcionen para que puedan atender a los ciudadanos y hacer todo lo necesario para combatir la corrupción. Son redes que llevan demasiados años dentro de los verificentros, dentro de las estructuras de gobierno, mordiendo al ciudadano y viendo de qué manera se le mete el pie para que terminen pagando hasta 500 pesos. Estamos solicitando, también estamos solicitando. Porque el gobierno federal y la Ciudad de México se echan la bolita, el gobierno federal dicen, no, me toca. Es que vuelvo a lo mismo. ¿A quién se lo piden? La megalópolis fue creada políticamente, no técnicamente, entonces no tiene una estructura jurídica fuerte. Así, por eso, da ese espacio para echarse la bolita. Aquí estamos solicitando que todos los empleados, todos los empleados de los verificentros de la megalópolis, tengan las pruebas de control de confianza y que sea a través de la Secretaría Técnica quien decida quién es el que va a aplicar estos exámenes. Pero también hemos presentado y el PAN ha hecho lo suyo, presentamos, por ejemplo, que vinieran a comparecer las autoridades de la megalópolis y la permanente, que no nos alcanzan los votos, la permanente solamente aprobó un informe, que dé un informe. No, necesitamos que vayan al Senado, que vayan a la permanente ahorita, sí, pero ahorita que está precisamente tanto senadores como diputados, que es un órgano fuerte, pues pedir las explicaciones necesarias. Yo le voy a preguntar ¿quién debe de arreglar los verificentros? ¿Quién debe de ponerlos en orden? ¿Por qué no me queda claro? Gobierno de la Ciudad y Gobierno Federal. Es que se echan la bolita. Tienen por eso, pero tienen que hacerlo los dos. El Gobierno de la Ciudad decidió involucrar al Gobierno Federal en un tema que el Gobierno Federal no tenía nada que ver y es el tema de la verificación. Deciden que la Profepa intervenga en la verificación, entonces tienen que hacerse corresponsables, Gobierno Federal y Gobierno Local para darle la garantía a los ciudadanos. Aquí no se pueden echar la bolita. Pero están peleados. No es tema de uno o de otro. Bueno, pues tienen que ponerse de acuerdo porque los afectados estamos siendo millones de automovilistas en la ciudad. Pero si vean que están peleados. ¿Ustedes vienen? Sí. ¿Morén se aguarda de Boca se van? ¿Duraron 20 minutos en su verificación? Bueno, nosotros teníamos una cita. Nosotros teníamos cita. Hicimos nuestra cita. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros hoy tuvimos cita. A lo mejor tuvimos suerte o ayudó un poquito que estuvieran aquí los medios de comunicación. La realidad es que hicimos nuestra cita, pasamos y bueno, muy probablemente también influye que veníamos bastante bien acompañadas. Antes del cero ¿qué holograma les habían otorgado en otros años? ¿A este automóvil qué holograma le habían otorgado? Bueno, el... ¿Bajó su holograma? ¿Siempre tenía cero? ¿Siempre tenía cero? No, acuérdense que primero el doble cero y luego obviamente por años el cero. ¿A este holograma le otorgaba? Vamos a preguntarle al Mercedes ¿Qué pasó? Ahí está. Ya nos están dando la nota. Vamos con el Mercedes. Vamos. Nuestro Corolita sí pasó. Van al taller el dueño del coche con su coche. Les dicen está en perfectas condiciones al taller, a la agencia. Está en perfectas condiciones el coche para pasar la verificación y esto te habla de lo que ocurría antes. Hoy hay mucho temor con el tema del brinquito. Antes se daba una lanita y pasabas la verificación. Entonces hoy los automovilistas se están topando con un gravísimo problema que no están pasando la verificación pero imagínense la desesperación en la agencia, en el taller o quien revise tu coche te dice que está en perfectas condiciones y resulta que estás aquí y te dicen que no. ¿Qué va a ir a hacer este señor para pasar la verificación? ¿Qué va a hacer? La agencia ya le dijo que sí y son los equipos los equipos son iguales. Además, otra cosa insisto ¿Dónde está la coordinación del gobierno federal si el secretario es parte de la megalópolis de la comisión ambiental de la megalópolis? Esa es una mala coordinación. La norma entra en vigencia cuando estén seguros que todos los verificentros de la megalópolis 67 de aquí 117 del Estado de México y Puebla y Morelos y los que conforman la megalópolis estén en óptimas condiciones. El ciudadano no puede estar pasando eso. Imagínate este señor que viene de la agencia que pasó en la agencia que su vehículo pues ahí está de modelo reciente y el Mercedes Benz que también ustedes acaban de ver no pasaron y en la agencia les dicen que sí está mal. Necesitamos la coordinación señor secretario señor procurador y el secretario técnico de la comisión ambiental de la megalópolis coordinen este parche mal surcido les dije que era un parche y que estaba mal surcido. Y ojo con algo piensen además esta persona viene a verificar su coche obviamente hace una cita hoy curiosamente no hay filas ¿no? digo la verdad es que insisto sabían que veníamos muy bien acompañadas independientemente que el coordinador del señor Juan Carlos haya sido nos haya atendido muy bien si sacamos nuestra cita pero todas las horas hombre que se pierden en ir al taller en hacer que tu coche esté en orden en venir a pagar en esperar aquí desde 15 minutos hasta varias horas como lo han dicho ya muchos ciudadanos y lo han denunciado y que te digan tu coche no está en buenas condiciones ¿qué vas a hacer? van a regresar a la agencia ¿qué le van a hacer al coche? si se supone ya pasó todos los filtros entonces es un gravísimo problema pérdidas horas hombre pérdida de dinero y bueno y tienen dos oportunidades señores me retiro a mi tierra gracias senadora Mariana solamente decirles que insisto las disposiciones discriminatorias aquí hay mexicanos de primera son todos ustedes y allá en provincia somos de segunda entonces bye si no coordinamos las cosas como deben de ser este parche mal surcido el otro va a ser exactamente lo mismo me retiro a Coahuila esos 150 millones que le van a meter al sistema de monitoreo solamente les digo que en el interior de la república en las 500 principales ciudades lo tienen de pésima calidad y no hay presupuesto no solamente es esta zona metropolitana hay muchas zonas metropolitanas pero también ciudades muy importantes que ni siquiera ni siquiera tienen un sistema de monitoreo me retiro ya que no se iba a castigar por modelos sino por emisiones entonces la comisión del medio ambiente está engañando a la ciudadanía es un engaño aquí es una pésima coordinación es que es por emisiones es por emisiones y debe ser por emisión bueno es que el asunto es revisar esas máquinas pero eso es antes de que la norma inicie es antes gracias hasta luego